Hola, soy Medardo de Navides y voy a montar mi proyecto solar. Bueno, para empezar nuestro proyecto tenemos cuatro paneles solares de 605 vatios, estos son monocristalinos, monoper, celda partida, son dos paneles en uno solo, monocristalino. Por acá tenemos el cable positivo y negativo que bajaría nuestro cuarto eléctrico, lo metimos por aquí, por la teja. Tenemos los diferentes terminales de los paneles solares, tenemos los conectores, estos se llaman conectores en TMS4, estos sirven para conectar positivo con positivo y sale positivo total, y por acá tenemos negativo, negativo y sale negativo total. Eso es para hacer el circuito paralelo, porque es que vamos a tener un circuito mixto. Vamos a tener estos dos paneles en serie, estos dos paneles en serie y después en paralelo y esa va a ser nuestra conexión. Bueno, ahora vamos a medir la tensión de este solo panel, positivo, negativo, 38.76, muy bien. Ahora vamos a medir el otro. Ya para finalizar vamos a medir la tensión de este solo panel y estaría marcando 38.84 voltios. Bueno, ahora vamos a medir la serie de estos dos paneles. Tomamos el positivo de uno con el negativo del otro y tenemos por acá el positivo total y por acá el negativo total. Aquí Freddy nos está midiendo y estaríamos marcando 77.9 voltios. Muy bien, ya está lista la primer serie. Bueno, aquí estamos haciendo la medición de un solo panel de la tensión en circuito abierto o VOC. Aquí tenemos a Freddy midiendo el positivo, por acá tenemos el negativo y un solo panel los estaría marcando 38.6 voltios. Ahora estamos haciendo la prueba en este panel, medición de tensión en circuito abierto. Tenemos 38.7 voltios. Tenemos a Freddy aquí marcando el positivo, por acá estamos marcando el negativo de este panel. Bueno, aquí vamos a conectar positivo con negativo por medio de este tubo. Y por aquí Freddy está tomando la medida del positivo y por aquí yo estoy tomando la medida del negativo. Entonces como tenemos negativo con positivo en el extremo A tenemos el positivo total y por acá tenemos el negativo total. Entonces ahí nos estaría marcando 76 voltios. Esta serie de estos dos paneles, 76 voltios. Ahí estamos haciendo el empalme de los dos negativos por medio de la Y o la TMS4, los dos negativos y sale negativo total. Y por acá hicimos los dos positivos y sale positivo total. Muy bien. Bueno, aquí vamos a conectar entonces, este es el positivo que viene abajo del cuarto eléctrico para llevar el positivo total abajo. Entonces vamos a conectarlo allí. Jalémoslo un poquito, metámoslo ahí hasta el fondo. Eso, hasta que suene. Ya quedó conectado el positivo total. Muy bien. Bueno, y ahí Freddy nos va a conectar el negativo total. Y vamos a guardar todos los cables debajo del panel. Listo. Esta es la planta solar aislada de 4000 vatios. Tenemos cuatro baterías de 150 amperios en gel ciclo profundo de 12 voltios. Tenemos un inversor cargador multifuncional de 48 voltios 4000 vatios. Entonces tenemos el positivo y negativo de nuestro grupo de paneles. Sale positivo y negativo. A la entrada positiva y negativa del inversor. La bornera. Acá tenemos entrada positiva y negativa. Lo que hacemos con el breaker es interrumpir y proteger la corriente directa que viene de nuestros paneles solares. Este es un breaker de 40 amperios de corriente directa que soporta hasta 150 voltios. Es de dos polos. Un mini breaker. Bien. Ahora, este inversor multifuncional nos va a cargar nuestro banco de baterías. Por acá tenemos el puerto positivo y negativo de alimentación de baterías. Entonces vamos a interrumpir acá por medio este breaker de 80 amperios DC para baterías. Tenemos para la conexión cable número 2 de baterías. Y tenemos por acá cable solar de 6 milímetros cuadrados. Acá tenemos nuestro banco de baterías. Este banco de baterías es a 48 voltios. Como es a 48 voltios todas las baterías están en serie. Pero este tiene algo particular que es salto de rana. ¿Qué es un salto de rana? Tenemos por acá el positivo total en la primera y en la segunda tenemos el negativo total. ¿Cómo tenemos la conexión? Tenemos el negativo de la primera conectado con el positivo de la tercera. Tenemos el negativo de la tercera conectado con el positivo de la cuarta. Y el negativo de la cuarta conectado con el positivo de la segunda. Así podemos sacar en la primera el positivo total y en la segunda el negativo total. Vamos a sacar esa energía de las baterías. Vamos a meternos por acá arriba de este breaker de baterías y salir a la conexión de baterías de nuestro inversor multifuncional. Ahora nuestro inversor multifuncional nos va a sacar 120 voltios de corriente alterna. Y también tenemos acá aterrizada la tierra. Entonces salimos al breaker de corriente alterna. Salimos al breaker de corriente alterna. Y la salida de este breaker de corriente alterna saldría a la cometida eléctrica de la casa. Al tablero eléctrico de la casa que ya les voy a enseñar. Esto que tenemos acá al lado es un DPS. Está conectado en paralelo. Positivo con positivo del DPS. Negativo con negativo el DPS. Y la salida del DPS está a tierra. Básicamente cuando cae un rayo del 50% tiende a irse al polvo a tierra. O sea, ahí arriba los paneles en el marco de aluminio están conectados en serie. Los marcos, cada marco, cada marco, cada marco. Baja una tierra. Y tenemos una bornera de tierra donde tenemos todas las tierras empalmadas. La tierra que llega del tablero eléctrico de la casa también la tenemos empalmada aquí. Entonces cuando cae un rayo el 50% de una vez se va a la tierra. Al tablero principal eléctrico de la casa. La bornera de tierra. La tierra por la tierra. Pero el otro 50% se tiende a devolver acá a dañar los equipos. Entonces en teoría este DPS terminaría de aterrizar el otro 50% que tiende a devolver. Entonces este DPS va conectado en paralelo al breaker de los paneles. A la entrada del breaker de los paneles. Este sería como tal nuestro sistema de energía solar aislado de 4000 vatios. Está compuesto por cuatro paneles de 605 vatios. Un circuito mixto. Dos series y dos paralelos. Y nuestro banco estaría a 48 voltios. Así que haría ya la presentación de nuestro proyecto con nuestro banco de baterías. Cable de baterías. Caja de protecciones. No olvides suscribirte a este canal.